bienvenidos mis amigos suscriptores bueno nos encontramos nuevamente con carito bueno pues ella tiene algo que mostrarnos ahorita ella nos ha traído a este lugar pues como se llama este lugar carito pues ya que casi todo lo conocen por el tanque el tanque pero aquí están los tanques donde está el agua que nos produce toda la colonia no pues es una alegría estar aquí con carito y pues compartiendo nosotros también esta alegría con los amigos que nos están viendo ahorita y pues invitándoles que no se pierdan este vídeo porque caro trae algo muy impresionante que va a ser algo que ella me dice que le recuerda a la niñez muy seguido aquí con mis amigos hasta que una vez dejamos de venir porque nos salió una serpiente pues no queremos que nos salga esa culebra ahora nosotros ojalá que no ya hace unos 8 años que venía acá no pues si nosotros tampoco no andamos ni preparados para eso pues y bueno pero si no creo ojalá que no pues eso esperamos y pues carito tiene por aquí a su primito el cual el cual se va a presentar ahorita su nombre el primito de carito se llama mario él nos acompañará en este momento a pues aquí en cámaras con carito pues son familiares y somos primos el primo de carito para todos aquellos que que querían conocerlo o pues que no lo conocían que el cual mucho carito mienta en los vídeos pues este es mario marito cuántos años tiene marito 12 si no me equivoco pues marito es bastante grande y apenas tiene 10 añitos que grado estudia porque papá de él es mi primo pues sobrino algo así pues que qué grado estudia marito quinto grado pues felicitaciones amarito ahí y pues que le eche adelante y pues esperamos en él que sea un gran profesional pues ojalá que así sea porque en el caso de él pues papá no está con ellos y la mamá es una mujer muy luchadora que es muy luchadora para sacarlos adelante a ellos y la admiro muchísimo la verdad porque así como puede ser de grandote pues ella se ha hecho la responsabilidad son dos es él y otro hermanito del que más pequeño en esta ocasión si es más pequeña tiene aproximadamente siete años creo 8 o no pues es una mujer entonces muy luchadora de la vida pues que se enfrenta a barreras con sus hijos y es lo bueno que puede haber verdad o sea que las mamás lucen por ellos y pues vamos a ver carito que nos tiene pues aquí con mi primo desde temprano tenemos ahí hablando sobre el tema de que en este tiempo estamos en temporada de nantes y entonces quisimos recordar un poquito de mi infancia y regresar al lugar donde veníamos más pequeños a recoger nantes bueno pues mostrándole a los amigos suscriptores o sea acerca de la niñez de carolina lo que ella lo que ella hacía con sus primas amigas y de todo y pues esta vez lo hacer con su primito pero más conocido como su sobrino quizás verá porque algo así viene siendo pero el cariño es muy el cariño es muy grande para o sea entre ellos y pues él estará en este momento con carolina y compartiendo este vídeo como siempre mostrará un poquito más de mi familia mostré a mi hermana a mi hijo a mi sobrina a mi mamá a su mamá también está mario bueno pues ahí lo vamos a agarrar en cámara así como hemos agarrado a marito de sorpresa marito pues quizás él no tenía planeado salir en este vídeo pero por aquí está acompañando a carito quien le va a hacer compañía a este recorrido que cari eso está muy rica por cierto a mí me gusta muchísimo pues también me gusta pues los amigos suscriptores pueden opinar allí pueden como le llamamos aquí los salvadoreños pues y pues carito nos lleva hacia ese lugar y ella sabrá hasta dónde queda pues vamos para arriba aquí vamos y aquí puede ver que hay bastantes árboles frutales jocotes mango es un lugar que pues en el tiempo de la temporada de cada fruta si es que es bueno por ahí tenemos unos palos de marañones y pues hay marañones hay lo que es palo de mango y pues seguimos aquí con carito pues creo que vamos a también también conocer el tanque el tanque que están haciendo por cierto hay una nueva que hace poquito lo han terminado de hacer ah pues por aquí también tienen un proyecto pues si no se la verdad me voy a fijar en eso y pues ahí podemos ver que es como una pálvula o algo si creo que son los tubos que van para unas tuberías que van para acá para y pues seguiremos aquí con carito no sé si no sé si ella se es donde es que tenemos esas sorpresas no haces así es el guía se le perdió ay dios ahí sabe no pues vamos a ir en busca de ellos y pues por ahí tenemos a al sobrinito de carito así es y pues ahí está muy motivado ahí miren que rápido este de niño si si ese rapito se se trepó ahí si pues y carito donde es que nos lleva ahí están ya y va a entrar adentro o por aquí afuera los barrios ah pues aquí se ve que hay muchos nances aquí hay muchos aquí están más chiquitos pero ahí vamos a ir en busca de los nances por ahí aquí vamos a ir en busca de los ricos nances entonces hay que tener mucho cuidado porque no sé si hay que ir a las espinas por ahí todavía hay varios árboles nances pensé que no iban a ver tantos porque tenía tiempo que no iban a cañón pero así todavía hay varios y todavía hay no pues ahí puede ver los nances que va a recoger carito así con vamos a recoger unos barrios para tener una cápsula y va a ser topollillos de eso o fresco o qué va a ser carito topollillos topollillos va a ser de los nances también son ricos congelados verdad si ajá bastante gente los consume así también congelados si lo meten a la refri y los ponen a congelados y son buenos usted lo puede saber cuando ya está en el punto o no porque hay unos que a veces están como en tetelques así es son muy buenos también con azúcar con azúcar son buenos con azúcar si en serio si yo los he lavado y me los he comido con azúcar le he echado azúcar y los he puesto a congelar es nuevo para mí muy muy ricos la vamos a intentar hacer que la vamos a llevar nances de acá la vamos a intentar hacer y por las hojas aquí cuesta bastante recogerlos y algunas que ya están como que los pájaros pican antes de bueno pues eso está bien ahí está y pues ya ve que Carito ha recogido ya varios nances y pues el sobrinito o el primito de ella también anda nances y no pues ahí vamos a recoger un puñito cada quien y pues y haciendo algo diferente recordando un poco de mi niñez que la verdad sí un poco de nostalgia regresar a este lugar después de como prácticamente ocho años de no venir sí así es pero sí es recuerda hasta mi infancia cuando tenía con mis amigos aquí más pequeñitos sí es bueno eso es muy cierto y pues así de eso se trata Carito y pues después de esto vamos a hacer lo que dice las las ramuscas los sopollíos los vamos a poner a congelar para disfrutarlos pues en familia así con azúcar con azúcar vamos a probar la receta de ahí del amigo Nahú si bueno pues como lo mejor lo quieran conocer los amigos suscriptores no pues muchos me conocen como Nahú o como Chimbo yo me dicen Chimbo pues ahí también el amigo Corleto enviándole bendiciones y saluditos ahí gracias por el amigo Tony y para su linda esposa la amiga Bessy saluditos a ella pues saluditos muchos saludos tuve el honor de conocerla eso que bien pues es una persona muy agradable muy alegre sí es muy alegre al amigo Tony pues también lo conoce con personas pero se ve que es una persona muy buena gente también enviándole bendiciones ahí al amigo sí es saluditos para todos y todos y pues solo estos son los palos carito hay algunos más acá? sí porque qué colores están a esa otra? no pues vamos a ver si tiene ahí vamos a ver si tiene este por qué clases de nanzas hay ahí ajá si tiene más miren estamos en el mito porque por esta nanzas no hay de un solo tipo hay verdes hay así este sí es cierto hay de varios colores hay verdes y parecen estar verdes pero están duros pero están buenos esos son medio amarillos hay unos que parecen como morados no sé qué color puedes decir ahí no pues también los pajaritos comen de esos nanzas y ellos los botan y podemos ver los palos que están muy bien cargados hay unos que están como picados me hubiera gustado que mi bebé viniera aquí también para que viniera a conocer donde yo recorrí más pequeña pues lo vamos a traer una vez carito o sea no es la última vez que venimos pues vamos a seguir esta es la primera vez de muchos que pueden pasar si no pues a uno no hay que decir que nunca va a volver a pasar algo porque siempre tenemos esa alegría para todos los amigos así es el positivismo de siempre decir si vamos a regresar conociendo cosas nuevas con personas nuevas porque yo a este lugar ciertamente carito no lo conocí bueno pues para mí es nuevo entonces es una experiencia para mí de regresar y para usted por venir a conocer y me da muchísimo gusto que hay que venir a compartir aquí con nosotros y con mi primo sobrino con su primo sobrino él así va a quedar ya titulado primo sobrino si mi primo sobrino si pues por allá estamos viendo un palito de guayabas el cual lo vamos a ir a ver también y pues vamos a avanzar a carito a ver si encontramos guayabas porque aquí venimos a buscar de todos nosotros y así es también de cereza también cereza pero ahorita no hay cereza vamos a ver vamos a buscar una guayaba pues por ahí está ya estábamos viendo el palito vamos a ir a ver si tiene guayabitas vamos a ver y les encontramos una grandecita y pues ahí vemos que el palo tiene guayabas pero no es tan grande es grande es un palo un palo indio de guayabas india porque hay muchas clases de guayabas si es de la india como dice usted que es de guayabas que es una razón grande que es toda si es de guayabas india pues ya que hemos recorrido este lugar pues invitando a aquellos amigos que nos ven que disfrutan nuestros videos y que no se despeguen de nosotros saluditos y bendiciones así es saluditos bendiciones para todos sus lindos amigos suscriptores que están al pendiente de nuestro video y nos vemos hasta un próximo ¡Gracias!